Buenas tardes, soy Elisa y desde la Cosa de la Cultura del Ayuntamiento de Menjíbar estamos recibiendo la exposición del nacimiento, la vida y muerte de Isabel la Católica. Hemos tenido esta mañana las visitas de algunos de los coles del municipio, del grupo de secto de primaria y a los pequeños les ha encantado la exposición. Hemos ido haciéndole preguntas sobre lo que iban viendo, sobre los personajes que reconocían, los lugares y muchos de ellos nos iban contestando. Fue su marido, Fernando, o sobre por ejemplo el cuadro de la reconquista de Granada. Han identificado que estaba primero enterrada en San Francisco, el Alhambra, que luego se bajó a la Capilla Real. Han reconocido el traslado del cortejo con el cortejo fúnebre, lo han vinculado con la recreación histórica que va a tener lugar mañana aquí en el municipio y lo han disfrutado mucho. Ha sido todo un éxito. Y bueno, pues esperamos que sigan acompañándonos a lo largo de esta semana que va a estar la exposición con nosotros. Gracias.